Comunidad Pesquera del Área de Influencia del Pozo Realiza, más 158, denuncian que continúan presentándose trazas de contaminación reveladas por el reciente estudio de los laboratorios Lasartec-SAS, que refleja que los afluentes tienen lodos y aceites, que destruyen la fauna de los caños. Así lo dio a conocer el ambientalista y líder del colectivo Corporación San Silvestre Green, abogado Leonardo Granados. Denunciamos que esa técnica destruye la microflora, afecta el ciclo hítico del caño, y que además de hoy hay concentraciones de grasas, aceites e hidrocarburos en los lodos donde ya se hizo la supuesta limpieza. Recordemos que eso lo que hace es precipitar el crudo, pero revuelve el agua y genera acciones de recontaminación, lo que ha generado que los pescadores tengan precisamente pescados y sus capturas con sabor a crudo. Hoy, en estos videos que ustedes observan, está claramente demostrado que la presencia de hidrocarburos es grave. De igual manera, pescadores del área del Cañón Muerto, La Cascajera y Río Sucio, manifiestan su preocupación, ya que su medio de subsistencia era la pesca, y esta no se ha estabilizado ni en cantidad ni en talla, lo que hace que sus ingresos sean muy bajos para mantener a sus familias. Pues nosotros le hemos venido recalcando a Ecopetrol, que existe la contaminación, hemos invitado a los señores de la UNAD, de la CAS, y hemos ido a hacerle como una investigación a ellos, un seguimiento, para ver si es cierto que está la contaminación, porque nosotros le demostramos a Ecopetrol, que o sea, nosotros le decimos a ellos, que sea como sea, nosotros vivimos en el río, y dependemos del río, que nosotros nos estamos dando de cuenta todos los días, que sí hay contaminación allá. Totalmente, tenemos que decirle directamente a Ecopetrol, que tenemos la contaminación, como cuando fue la explotada del pozo, el 2 de marzo, el pozo 158, ¿por qué? Porque es que esta contaminación no es de un mes, no es de dos años, esta contaminación es para mínimo 30 años. El llamado es para que se refuerce y agilicen los trabajos en la zona, ya que el daño al ecosistema y perjuicio a campesinos y pescadores es considerable, y al momento ellos no ven una solución definitiva por parte de la estatal petrolera.